¡Hola a todos! Bueno pues para las que no me conozcáis mi nombre es Melisa del canal Melvi Yourself y este es mi canal de YouTube. Y bueno en el vídeo de hoy os traigo las últimas compras que he realizado en Primark o Primark. Estuve recientemente y bueno esta vez fui al Primark de Gran Vía porque no había estado nunca. La verdad es que tuve bastante suerte porque yo fui a las 3 de la tarde que no había casi nadie. Yo pude entrar sin tener que hacer cola y demás y bueno a mí me encantó. Es como un centro comercial, un tipo corte inglés pero todo Primark o sea alucinante. Tienen 4 plantas que de las 4 prácticamente 3 son de mujer, de chica. Luego la otra bueno pues hay una parte de hombre y luego hay otra sección que es de bebé y de cosas de casa. Que también de cosas de casa tienen un montón de cositas. Y bueno pues lo bueno de este Primark es que todo lo que no hay en los otros Primark porque ya se ha acabado aquí lo tienen. Además que tienen cosas que no traen a los otros Primark y claro todas las tallas porque igual te encuentras un abrigo con 2 o 3 tallas pero es que luego lo tienes en la otra punta con todas las tallas. O sea es que es flipante. Si no os queréis perder de todo lo que compré en Primark quedaros a verlo. Comenzamos. Y bueno pues en primer lugar os voy a enseñar lo que compré en la parte de decoración y luego pasamos en los complementos. Compré este portabelas que es en un color así como dorado cobrizo. Lleva ahí dentro la velita y bueno pues no sé me pareció que podía quedar bastante bonito. Su precio viene ahí abajo pero no sé si se va a ver. Es de 2,50 y bueno cuando se acabe esta velita que trae puedes poner unas de velas de té y seguir utilizando. Lleva su asita y no sé creo que puede quedar muy bonito en la estantería. Esto fue lo primero que compré. Luego compré también estas velitas que son como si fueran corazoncitos. Son velas de led. Su precio fue de 4 euros. Vienen 10 como pone aquí. Y la verdad es que tienen luz amarilla pero quedan muy muy bonitas. Que dan así un aspecto cálido a la habitación. Y bueno ahí veis como quedan. Todavía no las he colocado pero las quiero poner también en la estantería. Y no sé por el precio que tienen creo que están bastante bien. Así que las velitas también. Yo compré también estas luces que vienen 20. Son unas luces de led. Son de estas transparentes que son muy chiquititas. Y bueno pues sirven para decorar detrás de los cuadros, de los armarios, no sé. Yo ya tengo otras que las tengo puestas aquí. Que me pareció una idea súper original. Y en vez de tener una velita dentro del portabelas tengo las lucecitas. Queda así. Y no sé, me gusta mucho y queda muy muy original. Esto es lo que compré de decoración. Y ahora vamos a pasar a lo que compré de complementos y de ropa. De ropa pues me compré este pantalón en color negro. Es un poquito de talle alto. Ya tengo otro pantalón en negro pero quería uno que fuera un poquito más alto. No se va a ver muy bien pero en definitiva es un pantalón negro, un pitillo. Y la verdad es que es un poquito elástico y sienta bastante bien. Es mi primer pantalón que me compré en Primark porque nunca me había comprado ningún otro. Me lo cogí en la talla 36 y sus precios fueron de 13 euros. Y la verdad es que están muy bien porque el 13 que tienen para todos los días y demás están muy bien. Luego me cogí también estas bambas de aquí o zapatillas. Son así como en tonos azules, negro, gris. La verdad es que son muy chulas. Dan así como un toque muy original al look. Tienen la blanca y son de goma. Estas me costaron 9 euros. Y no sé, igual para los domingos, para salir a pasear o tal, pues son desarregladas pero con un toque bastante chulo. Muy chulas. Luego me cogí estos guantes que ya los he tenido de otros años. Son los que tienen el dedo táctil para poder utilizar el móvil. Este año los han traído en blancos que me parecen mucho más bonitos que los que traían antes en negro. Y bueno, los he cogido ahora porque luego sé que se acaban y ya no hay. Estos me costaron, que se me ha caído la etiqueta, 1,50. Ahí está. Y ahora para el invierno van a venir muy bien. Así no desconectamos del móvil en todo el día. Luego me cogí también este maxi bolso que veis aquí. Es enorme. Tiene aquí sus asitas para colgar. Yo este lo quiero, en realidad no lo quiero usar como bolso. Lo quiero utilizar para llevar el portátil cuando voy a estudiar porque me entra, además de entrar en el portátil, me entran los apuntes y no tengo que ir con el maletín del portátil que es un poquito más incómodo. Lleva aquí su cierre de clip y luego pues por dentro es enorme. Tiene dos bolsillitos. Uno que es para el móvil, que ya los hacen más grandes, para los móviles más grandes. Y otro que es de cremallera, que está ahí. Y además el precio estaba fenomenal porque me costó 12 euros. Y además el color es un tono así como rojizo, borgoña, que se lleva mucho este año y me gusta. Bueno, por último lo que compré en Primar fue esta fondita para el iPhone. Ya llevaba buscando mucho tiempo, lo que pasa es que solo la encontraba para otros modelos y ahí en Primar la pude conseguir en el Primar de Gran Vida para mi iPhone. Yo ya tenía esta otra que también era de Primar y me ha dado muy buen resultado. Y lo que pasa es que el día que me compré esta iba buscando esta pero no la había. Así que ya me la compré por fin. El mismo precio, costó 1,50. Y bueno, me encanta porque es un unicornio y pone I don't believe in humans. Yo no creo en el humano. Y no sé, me gusta mucho, me parece súper original. Así que hoy mismo la estrenaría. Así que nada, estas han sido todas las compras que he realizado. Si os ha gustado dale al like, suscríbete al canal. Os dejo abajo en la cajita de información mis redes sociales para que me sigáis tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, pues espero que os suscribáis y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!